Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han sido aplazados para el 2021 por culpa del La Eurocopa y la Copa América 2020 también han sido aplazados para el 2021 Todo esto es por culpa del Y las clases en general donde los estudiantes suelen hacer matemáticas, historia, historia En español o cualquier materia han sido suspendidas también por culpa del Que onda gentecita de Youtube bienvenidos a Ricardo TV y el día de hoy les voy a hacer una crítica y opinión Acerca de la poderosa enfermedad que está contagiando a todo el mundo Se trata del Coronavirus Sin duda el Es una enfermedad muy poderosa que obviamente ataca el sistema respiratorio Y también obstruye la circulación de los pulmones Eso quiere decir que este virus maligno está empezando a atacar el sistema neumonía O sea te puede dar neumonía, te puede dar un ataque respiratorio por más que te enfermes Obviamente este virus se puede transmitir besándose las mejillas, saludando de mano, saludando de beso Se puede transmitir en todos lados Actualmente estoy en cuarentena porque obviamente no he salido desde casa Desde mes y medio, desde marzo nunca he salido de casa Me dieron ganas de salir pero esta vez ya no pude salir Esto debido a que la pandemia está empezando a contagiar a todo el mundo O sea, para los que no saben, esta enfermedad poderosa empezó a originarse en la ciudad de Wuhan en China Sí, Wuhan es una ciudad que se encuentra allá en un municipio de China Ya ni me acuerdo Se dice que ahí es donde se originó la enfermedad en diciembre del 2019 Y actualmente obviamente ya se convirtió en una pandemia super poderosa Que obviamente ya está empezando a contagiar a todos los seres humanos Causándoles la muerte De hecho hay super famosos que han muerto a causa de este virus Hay doctores, actores, hay de cualquier persona famosa Quien murió a causa de esta poderosísima enfermedad Así que yo les pido que se queden en casa Y permanezcan aquí completamente sanitos en su casa sin hacer nada Pueden jugar videojuegos, pueden hacer lo que se les dé la maldita gana Yo estoy aquí sin hacer nada porque obviamente no puedo hacer absolutamente nada Estoy aquí encerrado durante tres meses seguidos Bueno, no tres meses, desde el mes de marzo estaba completamente encerrado desde mi casa Y no podría hacer absolutamente nada Pero bueno gente, voy a permanecer aquí durante varios meses seguidos Ya ni sé qué voy a hacer Vamos a estar aquí permaneciendo en casa hasta que se corrija la situación actualmente Es que este virus ya llegó aquí a México Y resulta que ya hay aproximadamente 800 muertos Más de 800 y más de 5000, 6000, 7000, 9000 Ya ni sé cuántos casos tiene México a causa del coronavirus Así que les recomiendo que vayan a ver las conferencias de nuestro país Que en ese entonces era el subsecretario López-Gatell Y el presidente López Obrador Así que les recomiendo que vayan a ver esas conferencias ahora mismo Porque actualmente está de la chingada, imagínate Pero bueno Antes de que apareciera la poderosa enfermedad del coronavirus Existió una enfermedad muy poderosa llamado el H1N1 O pandemia de influenza H1N1 Esa enfermedad obviamente ha provocado más de 150.000 a 575.000 muertes en total Actualmente el coronavirus Está a punto de sobrepasarse a casi los 200.000 muertes Si la pandemia actual supera la cantidad de muertes que provocó el H1N1 Hace 11 años Obviamente se convertirá en la poderosa enfermedad del diablo Que puede provocar la muerte a más de 500.000 muertes que provocó el H1N1 Pero en esos años no se suspendieron clases como actualmente Actualmente se suspendieron clases por todo el mes de abril Esto debido a que la pandemia se está generando cada vez más Más por en Italia Porque en Italia está completamente super poderosa Que está provocando más contagios y mucho más gripe O sea y mucho más enfermedades que pueden provocar la muerte a una persona En este caso si tú estornudas normalmente como lo has hecho tu vida Tendrás que estornudar así Y así podrás evitar el contagio a las otras personas Ya que si no estornudas como te indican O sea estornudada internamente del codo Obviamente puedes contagiar a una persona Y serás condenado a 15 años de prisión No es cierto Puras pendejadas me estoy inventando Pero eso sí Hay muchas personas que han sido detenidas allá en Argentina Porque el gobierno argentino declaró cuarentena obligatoria A todos los ciudadanos de Argentina Y si hay una persona que trata de salirse de su hogar Ya sea a un súper A una escuela A algún sitio en general Serás condenado a 3 meses de prisión Para evitar que te vuelvas a salir de tu casa Ya que actualmente ese país está completamente vacío O sea no hay nada de gente Y eso que el otro Porque obviamente este país está declarado en cuarentena totalmente obligatoria No como en México En México no tanto Porque en este caso hay pocas personas Incluyendo Miami Estamos en cuarentena completamente Y no podemos salir absolutamente afuera Porque está completamente peligroso y afuera O sea que pasa si sales a la calle Y te encuentras con una persona extranjera Con coronavirus Que es lo que tienes que hacer Pues obviamente no podrás hacer nada Porque luego te puede terminar contagiándote Y terminar muerto a causa de neumonía De hecho antes era una epidemia En ese entonces su nombre inicial era Epidemia de neumonía Por En ese caso la enfermedad cada vez está expandiéndose Por toda la ciudad de China Y ahí ya empezó a contagiar a sus países amigos Como Corea, Japón, Tailandia, Rusia, Mongolia O cualquier otro país Ya está su gente ya está empezando a tener causas del A parte actualmente los aeropuertos de todo el mundo Incluyendo China, Estados Unidos y el resto de los países Obviamente han sido cerrados Temporalmente por culpa de esta poderosísima enfermedad Que se llama Y por cierto Cada vez que menciono la palabra Tengo que poner una imagen de una canción Super popular como el de músicos cínicos O el de los personajes animados bailando Porque si menciono la palabra originalmente Obviamente me corre el riesgo de que me puedan tirar el video a la basura Y Ay Dios es que YouTube está cada vez más peor que nunca Pero ni modo Así son las cosas Y obviamente no puedo hacer absolutamente nada Como para que me desmoneticen un canal en un futuro Y Pero bueno Eso es lo único que puedo decir Y hablando de las escuelas Obviamente podemos observar que todas las escuelas de nuestro país O sea México Han sido cerradas temporalmente Porque no los estudiantes Ya sea de primaria, secundaria, preparatoria Incluso preescolar Pueden correr el riesgo de ser contagiados por otras personas Y más por maestros, alumnos y eso Entonces para evitar ese riesgo Tuvieron que sacar a todos los estudiantes de todas las escuelas Y permitir que sigan estudiando a través de un telesistema educativo Que obviamente actualmente Este en la televisión A través de un canal llamado Ingenio TV Están poniendo programación Acerca de formación cívica y ética Inglés, español Todas las materias que los enseñan en la escuela Lo están poniendo en este canal Porque resulta que debido a la pandemia Que ya ustedes saben Que yo no lo voy a decir otra vez Porque luego me pueden tirar el video Para que los estudiantes puedan seguir estudiando Las materias que más de ustedes gustan No importa si les gusta o no les gusta Pero lo importante es que te dejan un chingo de tarea Y obviamente se lo tendrás que entregárselo al profe Desde una videollamada No hay otra opción Porque actualmente esta enfermedad Lo está haciendo todo Hicieron suspender varios eventos Muy famosos en este año Que en este caso son los Juegos Olímpicos La Eurocopa La Copa América Y cualquier otro evento deportivo Incluyendo la Fórmula 1 Que es el Gran Premio de Australia Que en este evento deportivo De la Fórmula 1 O sea el Gran Premio de Australia Se canceló a causa De esta poderosísima enfermedad Que todos ustedes conocen Pero bueno Mi opinión acerca del Coronavirus Es porque Obviamente está bastante terrible La verdad Está súper pero súper espantoso Lo que está sucediendo actualmente No solo en México Sino a nivel mundial Está provocando Que hay algunos eventos Ya sea festivales De baile De canto No sé qué Pueden llegarían a suspenderse Por culpa de esta enfermedad O sea Obviamente yo Clasifico a esta enfermedad Como enfermedad del diablo Y muy letal Porque tan solo Si tú tienes Pues obviamente La muerte vendrá por ti En cualquier momento Porque Está súper peligroso El día de hoy Y obviamente No queremos correr El riesgo De ser contagiados Y así que Lo único que tengo que decir Es que Les pido que se queden En sus casas Y así pueden Tener una vida mejor Ya sea estudiando Desde la casa O trabajando Desde tu casa Porque no puedes ir A la oficina No puedes ir a la escuela Y tampoco puedes ir A supermercados Bueno Supermercados Si puedes ir Pero solamente Para artículos De primera necesidad Comida Agua Entre otras municiones Para que puedas Sobrevivir O sea Sabes a lo que me refiero O sea Soy muy malo Explicando cosas Bueno gente Espero que les haya gustado Mucho Mi crítica Y opinión Acerca Del Coronavirus Obviamente Yo clasifico Esta enfermedad Como muy Pero muy Espantosa Está Super Horrible Pero bueno gente Sin más que decir Yo me despido Y nos vemos En el próximo video Y quédense en casa Y cuiden A las personas mayores Adiós Goodbye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!